Es el año 817 en el continente de Marley, los Eldianos eran separados de el resto de personas llevando una banda distintiva como seres descendientes del ancestro Ymir. Grisha y su hermana menor salieron a ver una máquina de volar. El titán de ataque terminó encontrándose a su sucesor, o más bien Grisha se encontró a su antecesor, no lo sabemos. La habilidad especial del titán de ataque es conocer las memorias del futuro. Eren Kruger, perteneciente a la seguridad pública de Marley, los seres que se encargaban de transformar a los Eldianos en titanes sin cumplir la ley, se terminaron topando a ambos hermanos. Acá, la vida de Grisha cambiaría para siempre con su encuentro con el búho, quien aún no portaba el titán de ataque pero estaba cercano a hacerlo. Al día siguiente de encontrarse, Faye apareció muerta. Grisha sabía perfectamente quién había sido. Había sido ese general de Marley que prometió llevarla a casa, algo que nunca sucedió. El general de Marley obviamente lo negó, argumentando que simplemente hizo su trabajo y la niña apareció ahí. Eren Kruger es cuando se decidió escoger a Grisha como el portador del titán de ataque o su futuro sucesor, al ver sus ojos, al ver ese odio. Grisha describe que sintió un odio hacia su padre y también hacia todo el mundo, pero sobre todo maldijo su propia estupidez. A Grisha se le hizo volver a recordar su historia, aquel mito del demonio de la tierra y cómo Ymir hizo un trato con él para obtener el poder de los titanes. Y así como lo obtuvo, Eldia se convirtió en la potencia más grande de ese continente ajeno a la isla donde se ha desarrollado toda la trama. Eldia se expandió por 1700 años, dominando el mundo y sometiendo a todos aquellos que no portaban la genética de Ymir. Y también los obligó a reproducirse con ellos, aumentando en población, literalmente, dominando en el mundo con el poder de los titanes. Sin embargo, ese dominio y sus prácticas lo llevó poco a poco a una destrucción inevitable, que finalizó con la gran guerra de los titanes y el mundo actual. Ese mundo en el que los Eldianos eran castigados por los pecados de sus ancestros. El búho contactó a Grisha en el año 824 cuando éste cumplió 18 años, con la finalidad de contarle la verdad de cómo murió su hermana. Fue devorada por los perros de aquel general marleyano. El búho era un eldiano que fingía ser parte de la seguridad pública de Marley, un marleyano así como el titán acorazado. Con esta verdad, Grisha se uniría a los reavivadores de Eldia durante un año, convirtiéndose en su líder en todo ese pequeño tiempo. Ahí recibía información clandestina que sólo poseía Marley de los poderes titánicos, ya que ellos tenían en posesión a siete, siete de los nueve. Así, el búho comenzó a sembrar una semilla en su sucesor, semilla que se volvería un gran árbol con Dana Fritz, descendiente del linaje real original de Ymir Fritz. Ella poseía la sangre real e información prohibida. La información de los libros de Dana más tarde estaría contenida en los diarios de Grisha del sótano de Eren. Acá se hablaba de la coordenada, el poder del fundador para controlar a todos los titanes y darles órdenes. Y también, de cómo la gran guerra de los titanes enfrentó a ocho de los nueve clanes, provocando así casi la destrucción del continente. Fue cuando Marley se alzó como la potencia mundial, ya el rey Fritz, portador del titán fundador, decidió huir a la isla. Haciendo un pacto con la familia Tibur del Martello de Guerra, quienes tomarían control de la milicia de Marley con ese poder titánico, mientras el rey Carl Fritz conservaría al fundador y también toda la fuerza que éste conllevaba. Creando tres murallas utilizando los titanes colosales y el endurecimiento, cerró su mundo, dándose por derrotado. Borrando las memorias de los eldianos que se llevó, y así comenzaría la etapa militar del planeta. Un niño con la sangre del rey volvería a portar uno de los nueve poderes titánicos, cuando Marley en esta etapa militar se la pasaba solicitando entre los habitantes del gueto a eldianos para portar su poder. El búho le había informado a Grisha de un dicho muy importante del rey Fritz antes de cerrar los muros. Si interrumpen y molestan mi paz, utilizaré a todos los titanes colosales sobre la isla y aplastaré su mundo. No me molesten. Ese fue el último mensaje del rey, aunque según varias interpretaciones, él se había dejado derrotar, o al menos según las memorias, de la familia Tibur del martillo de guerra con quien hizo el pacto antes de cerrar las murallas. El rey Fritz estaba esperando su final pacientemente en la isla, y no tenía intenciones de volver a atacar. En la isla se encontraba únicamente el poder del titán fundador que dio origen a las murallas. En el trato de la familia Tibur, Marley se quedaría con seis de los poderes sin contar al martillo de guerra. El titán de ataque se quedó por su propia voluntad en Marley para esperar la mejor oportunidad y así ingresar a las murallas para robar el poder del titán fundador. Ese momento había llegado con la intención de Marley de movilizarse dentro de las murallas y la isla de Carl Fritz. El búho había avisado a los reavivadores de Eldia y por eso envió a Dana Fritz para conocer a Grisha y así comenzar su plan secreto. Truncar los planes de Marley, comenzando con que les den un poder titánico de los que tenían. El titán de ataque necesitaba un titán de sangre real, portador de uno de los nueve. Dana y Grisha, al compartir estos ideales, se enamoraron, casándose y dando a luz a Sieg Jaeger, un niño con la sangre del rey. Aproximadamente 10 años en el futuro, ahora siendo Grisha el titán de ataque, engendraría un hijo. Eren Jaeger, un niño sin sangre real. Un niño libre del voto de renuncia a la batalla que afectaba a todos aquellos con la sangre del rey que corría por las venas de Sieg, quien en ese entonces portaba al titán bestial. Mientras que Eren sostenía al martillo de guerra, al fundador y al titán de ataque de su padre, mirando las memorias desde un futuro muy distante, en el que el poder les ha conectado a ambos hermanos hacia el padre. Sieg se enseñaba resentido por cómo parecía haber olvidado su primera vida. Su primera vida al otro lado del océano, en el continente de Marley. Y es con lo que iniciaremos esta introducción, con la sangre real en Fritz y Dana, su madre. Lo cual será la llave para romper el voto de renuncia que mantenía unidos los muros. Que también dio origen a ese mundo que Sieg conoció, ese mundo en el que los Eldianos eran tratados como Escoria. Ya que debido a la gran guerra de los titanes, el resentimiento por todos los humanos que asesinaron y casi la destrucción completa del planeta, aún seguía vigente. La idea detrás del retumbar de la tierra y de todo lo ocurrido, nace con el simple ideal de que los Eldianos dejen de ser tratados así. Algo que Sieg vivió de primera mano. De ahí que Grisha lo volviese un guerrero. A diferencia de Eren, que era criado con amor y libre de todo el conflicto que existía en el mundo exterior. Casi como una fantasía inventada que Sieg definía como un lavado de cerebro altamente complejo. Él se convertiría en un candidato a guerrero del titán bestial, bajo circunstancias muy especiales y su titán también lo sería por la sangre del rey Fritz presente en él. Y el titán de ataque tiene la habilidad de ver las memorias de sus herederos. La conexión entre Sieg y su padre es bastante intensa, ya que también como portadores de los nueve fragmentos de Ymir, estos forman uno solo. El titán bestia anterior, Tommy Xavier, veía en Sieg un hijo también. Al haber perdido el suyo, que era Marleyano como su esposa, es que terminó convirtiéndose en el bestial y a su vez escogiendo a Sieg como su sucesor. Es así como todos los poderes están conectados por algo más que fragmentos, sino por sus experiencias como humanos. En sus memorias que más tarde leería Eren, describe lo arrepentido que estaba de haberle lavado el cerebro a su hermano mayor, a Sieg, implementándole toda la ideología de los reavivadores de Eldia, pensando que estaba haciendo algo como lo que el búho hacía con él, enseñarle la verdad, cuando solo lo estaba confundiendo y limitando. Las ideas tienen que ser de uno. Eren era libre de todo eso. Por el contrario, imaginaba el mundo exterior y todo lo que estaba ahí como algo maravilloso. El océano, las aguas de fuego, las tierras de hielo. Un pensamiento importante de Eren es que descubre que él no era libre al ver como Armin hablaba del mundo exterior, al ver sus ojos, esos ojos emocionados y soñando con algo real, algo que Eren no tenía. Es así como se transmiten las ideas, a través de las emociones. Eren también quería eso, un sueño. A Sieg, genuinamente no le interesaba formar parte del cuerpo de guerreros de Marley. Es por eso que su desempeño era malísimo en los entrenamientos como candidato, rezagándose, pero llamando la atención de Tommy Xavier, cuyo titán tampoco servía para la lucha. Los padres de Sieg poco a poco lo irían entregando a sus abuelos, repitiendo de alguna forma el círculo en el cual había vivido Grisha. Ellos continuaban en el movimiento de restauración eldiana. Acá tenemos elementos interesantes con cómo Sieg aprendía dos historias opuestas. Sus abuelos le daban el ejemplo de la ciudad del lago, en el que los titanes, siendo comandados por el fundador, atacaron la gran capital de Marley. Habilidad que el titán bestia de Sieg presentaría precisamente por la sangre del rey Fritz que haría que manifieste habilidades del titán fundador. Su padre le decía que eso eran mentiras, que el controlar titanes y atacar lugares no provenía de costumbres eldianas, que eran inventos de los marleyanos para justificar sus acciones. Mientras más avanzaba el entrenamiento de guerreros, más se iba rezagando Sieg Jaeger por sus pocas habilidades de lucha y militares. Él se veía constantemente afectado por la falta de cariño de Grisha, que en sus tiempos libres lo obligaba a estudiar, o bueno, reestudiar lo que ya estudiaba, para darle la interpretación desde un reavivador de Eldia. Sieg lo único que quería es que su padre se sintiese orgulloso de él, algo que en sus memorias él expresará con arrepentimiento, nunca haber tratado ni visto a Sieg como un hijo, sino como el heredero de la sangre real. Por eso, cuando fracasó en el entrenamiento de guerreros y fue echado por Theomagat, reaccionó horrible, rompiendo finalmente la relación paternal con él. Y es ahí donde Tom Xavier, portador del titán bestia, intervendría. Antes de llevar este fragmento de los nueve poderes, él estuvo casado con una marleyana y tuvo un hijo. Ambos se encontraban muertos para este momento. De ahí, que investigase todos los secretos de los titanes y de la fundadora Ymir, cómo cayó en ese árbol, cómo realmente surgieron los titanes, eran las dudas por las que Tom Xavier no se quitaba la vida, y también volviendo a ver a su hijo en Sieg, dándole la atención que Grisha no le daba. La última portadora de la sangre del creador de las murallas, Carl Fritz, vivió únicamente tres años con el titán fundador. Frida Reis utilizó esos tres cortos años para acercarse a Historia, su media hermana, quien también compartía esta sangre. Le enseñó a leer, entre muchas otras cosas. También manipulaba su memoria para que ella no recuerde absolutamente nada de estas sesiones. Y es que Historia compartía algo en común con el otro portador. Si Sieg tenía problemas con su padre, ella tenía problemas con su madre. Y ahí, que Frida tomase ese papel, enseñándole lo que era ser femenina, algo en lo que su hermana menor parecía tener mucho interés. Al momento de explicarle la definición de femenina, describe a la fundadora, Ymir Fritz, dándole los atributos de femenina, y también como alguien que se sacrificaba a ella misma, alguien que se preocupaba por los demás. De aquí proviene el nombre de Krista, que ella terminaría adoptando. Otro elemento fundamental es que Frida ya había tenido ciertas visiones a través del titán fundador provenientes de Eren. Recuerdos muy vagos, únicamente manifestaciones que eran bloqueadas por el voto de renuncia. Historia le respondía a su hermana mayor, que ella no quería ser como Krista, que quería ser como ella. Despertando ese lazo genuino entre ambas. Lazo que Historia valoraba más que cualquier cosa. A pesar de que utilizando el poder del fundador, ella tenía que suprimirse de las memorias de su hermana menor, que no podía recordarla después de sus sesiones donde aprendía a leer. Historia vivía en las tierras de los reis, el nuevo apellido de los Fritz después de la gran guerra de los titanes. Su madre, Alma Lenz, era muy lejana con ella. Le tuvo cuando trabajaba para los reis, embarazándose de Roth y teniendo que vivir alejados de la familia principal debido al embarazo. Siendo esa la razón del rechazo a Historia, que Alma Lenz había tenido que alejarse de Roth viéndolo a escondidas. Historia, con lo que había aprendido a leer por las lecciones de Frida, averiguaba la figura materna como algo que le generaba genuino interés. Como las madres se preocupaban por sus hijos y la suya no lo hacía mucho. Este es un aspecto que diferencia también a la fundadora Emir, quien se convertía en madre de María, Roushishina, mientras el imperio erdiano avanzaba, utilizando ella el poder del fundador, para cumplir el mandato de su esposo, el rey Fritz, de dominar el mundo. Historia, se intentaba acercar a su madre, quien siempre estaba leyendo debajo de un árbol, intentando tener contacto físico con ella o ver su reacción. La primera vez que se acercó, se tropezó encima, provocando su ira. Alma agredió a la niña, arrepentida de haberle tenido. Le odiaba por alguna razón. Le dijo directamente a los ojos, ojalá no te hubiese tenido, y abandonó aquellas tierras. El padre de Rainer llegaba a los mismos extremos, siendo un cocinero marleyano que había tenido una aventura con Karina Brown. Cuando Rainer le informó que era un guerrero portador del titán blindado, mitad aldeano, mitad marleyano, su padre se volvió loco rechazándolo. Lo castigarían. Marley sería duro con él. No quería saber nada del niño. Quien tenía como único sueño, ganarse algún día el estatus de marleyano honorario y vivir con su padre y su madre. De vuelta al pasado, con el titán bestia, llegaría un momento fundamental en el que escucharía a la seguridad pública de Marley, a la cual pertenecía el búho y el portador del titán de ataque antes de Grisha, que finalmente habían encontrado un rastro de los reavivadores de Eldia, a los que el búho les proveía información y de los cuales Grisha Jäger lideraba junto con Dana. Zeke, al escuchar a la seguridad pública de Marley, le pidió a sus padres que se detengan, que no sean tan obvios en la manera en la cual manejan las cosas, provocando también su furia. Pero sobre todo, Grisha, con esos ojos para quemar el mundo y de odio hacia su padre y hacia su propia estupidez. No quería que la muerte de Faith Jäger sea en vano, por lo que no hizo caso a la advertencia de Zeke, quien tuvo que informarle de esto a Tom Xavier. Que sus padres eran reavivadores de Eldia y que muy pronto Marley le descubriría, por lo que sería enviado al paraíso transformado en un titán puro, como lo de la historia de su abuelo. Zeke le había dicho a Tom Xavier que recordaría algo cuando lo transformen en titán. Cuando vaga fuera del muro, recordaría esos momentos lanzando la pelota, ese momento relacionado a su padre que tanto anhelaba y que finalmente tuvo. Tom Xavier tenía la solución para salvar las intenciones de ese noble niño. Tenía que entregar a sus padres a Marley. Ese día, entre las filas de Marley, surgiría el niño prodigio, alguien más fiel a la patria que a sus propios padres. Zeke entregó a la seguridad pública a Grisha y Dana, junto a todos los reavivadores de Eldia, para ser enviados a la isla paraíso y vagar como titanes puros. Se había ganado también dejar de ser un candidato a guerrero y convertirse finalmente en uno, en el portador del titán bestia. Tom Xavier veía más que nunca a su hijo en él. El último deseo de Dana Fritz antes de ser convertida en titán fue que no olvidaría a Grisha y que lo volvería a encontrar sin importar en qué se transforme, siendo el titán que más tarde devoraría a Karla y destruiría el hogar de Eren, comenzando así este ciclo. El castillo de Udgar, donde se contenía el fluido de Zeke y el titán carguero Pic, ha sido destruido con la aparición del titán mandíbula de Ymir. Han muerto cuatro soldados y la legión ya sospecha de Reiner y Bertolt como los portadores del titán blindado y colosal. La legión ha recuperado el cuerpo de Ymir bajo varias sospechas que podría ser un enemigo como ellos. Su poder titán es desconocido. Hay una frase que parece irritar a Eren. Si fuese humana, ya estaría muerta. No es un humano. En alusión a cómo Ymir con el cuerpo destruido aún se mantiene con vida. Y claro, los soldados solo tienen una. Para este punto, la legión ya sospechaba de Reiner y Bertolt, aunque como te dije en el video anterior, no tenían permitido hablar de ello. Hanji averigua un poco más acerca del verdadero apellido de Historia, revelando que es Historia Reis. El apellido pertenece a un hombre que tenía tierras muy importantes dentro de las murallas. Hanji reconoce perfectamente ese apellido. Historia lo único que quiere es convencer a la legión que Ymir no tiene intenciones hostiles, no es un enemigo como los que atacaron la muralla. Es diferente. Ella puede colaborar incluso con la legión, así como Eren. Debido al precedente de Eren y el interés que tiene Hanji por los poderes, no rechaza la posibilidad de que la mandíbula de Ymir forme parte de las fuerzas de la legión, así como ya lo hace Eren. El problema con ese titán es que trae de regreso los viejos fantasmas de Reiner. El titán puro de Ymir se devoró a Marcel, despertando ese trauma en él, debido a su herida en el brazo, intentando rescatar a Connie como Marcel lo rescató de Ymir. Reiner se nota afectado mentalmente. Esa experiencia o memoria traumática ha comenzado a quebrarlo, dejando salir a ese guerrero marleyano. Reiner se siente en peligro, así como sentía el peligro cuando le atacó el titán de Ymir. Algo no está bien en su cabeza. Esa doble personalidad que tiene, que también se ve aumentada por Armin, quien portará al titán colosal, hace que él recuerde todas las veces que estuvo al borde de la muerte, aunque realmente, Reiner sobrevive, sobrevive a casi todo. Reiner recuerda cuando estuvo al borde de la muerte por la titán hembra, lo cual es mentira, y recuerda como un titán le mordió el brazo, lo que le ocurrirá al comandante Erwin, argumentando que ha hecho demasiado y que su vida está en riesgo. Bertolt interviene, recordándole su hogar, diciéndole que volverán ahí. ¿La legión? La legión ya tenía los papeles de ellos y de Annie, averiguando que habían puesto que venían del mismo lugar. Otra mentira. De alguna forma, es como si Reiner sintiera los pensamientos de todos, ya que Connie, Sasha y Mikasa estuvieron presentes cuando se revelaron las dudas acerca de la identidad de ambos, lo cual, claramente se siente en el ambiente con la lluvia y con la aparición del titán mandíbula de Ymir, que como ya te recalqué varias veces, trae de recuerdo ese momento traumático para Reiner. ¿Quién estuvo a punto de dar su vida por Connie siguiendo estas ideas? Hanji divisa la llegada de las tropas estacionarias comandadas por Hanes. Ellos también han intentado encontrar el agujero por el que pasaron los titanes. Este le informa que no hay ningún agujero, así como el grupo de Nanava y Gelgar del castillo de Udgar no ha encontrado nada. Eren le pregunta algo importante, ¿estás borracho? ¿realmente trabajaste? Y él les dice que no bebieron absolutamente nada, llevan casi un día y medio sobrios, sin beber nada, buscando el orificio. Por lo tanto, no existe tal orificio, no es que hayan bebido y no lo hayan visto. Todos los informes apuntan a lo mismo, no hay un agujero por el que los titanes hayan pasado o haya sido provocado por los titanes cambiantes, ya sea el colosal, el blindado o cualquiera de ellos. Hanji da por terminada la misión y todos tienen que volver. Comienza a preguntarse si es posible la existencia de un titán que escarbe. Algo muy importante para entender por qué Reina revela su identidad es lo que mencionábamos en el video anterior. Él es un titán. El hecho de ver el equipo de maniobras lo pone nervioso, lo hace sentir vulnerable. Es algo que solo se utiliza para matar titanes. Es como tener un arma apuntándote. Quizás de ahí que intente convencer a Eren de hacer un trato, revelando primero sus identidades. Yo soy el titán blindado y él es el titán colosal y hace 5 años destruimos la muralla, pero no tenemos que hacerlo de nuevo. Así que de alguna manera Reiner le da la respuesta a la legión si no existe ningún agujero porque ellos no lo hicieron. En un principio Eren no le da importancia a sus palabras aunque claramente sabe que es verdad. Siguiendo las órdenes de Hanji de no decir nada acerca de sus sospechas le dice que simplemente está cansado que si realmente fuese el titán blindado no lo diría así como así aunque Mikasa ha escuchado todo. La cabeza de Eren para ese punto es un manojo de pensamientos indescifrables tiene cierta negación natural como ocurría con Annie como si no pudiese aceptar que esos compañeros son sus enemigos. Reiner al activar la regeneración de su brazo tiene ese quiebre mental con el poder titánico que ocultó por tantos años. También su quiebre mental con ser un marleyano que tiene que cumplir su misión. De alguna manera ya sabe que la legión ha conocido sus identidades por lo que primero comienza disculpándose. Habla de cuando era un niño y rompió la muralla María diciendo que eran niños y no sabía lo que hacían que se terminó convirtiendo en un bastardo debido a las órdenes de esa gente o al menos desde la perspectiva de su nueva identidad. El Reiner Brown que protegía los muros y en un soldado ve como un bastardo al Reiner Guerrero portador del titán blindado que está surgiendo. La devastación de Reiner de enfrentarse a los eldianos de dentro del muro enseña su madurez. Ya no ve a los demonios y ya no ve la figura infantil del enemigo con el cual él salvaría al mundo destruyendo el muro. Como decía el padre de Sasha este es un mundo en el cual todos están conectados y estas acciones de Reiner en el futuro tomarán importancia. Es así como en la cima del muro comienza el enfrentamiento con el ataque de Mikasa a ambos en sus formas humanas. El equipo de maniobras es perfecto para cortar su carne pero ella falla debido a que no alcanza cortarles el cuello y la nuca aunque es verdaderamente difícil asesinar a un titán cambiante ya que puede mover de lugar el poder de los titanes y regenerarse. Así Reiner y Bertolt se transforman enseñando finalmente su verdadera cara el titán colosal y blindado. Ambos también semánticamente son los elementos que dan forma al muro de Carl Fritz los titanes colosales debajo y la cristalización que como platicamos es del material del cual está hecho el cristal de Annie pero proviene del endurecimiento que provoca el titán blindado. Inclusive Eren portará parte del fluido espinal del titán blindado para desarrollar la cristalización y tapar el muro. Al transformarse Bertolt va directamente por Ymir quien tiene el poder del titán mandíbula lo ha comprobado al Reiner a hacerse con Eren ya tienen todos los elementos para volver a Marley tienen que sacrificar únicamente a Marcel y Annie pero el titán de Eren que no saben si es el fundador o el de ataque pero es ambos y el titán mandíbula son excelentes premios para regresar a Marley han cumplido su misión o virtualmente hasta este momento Eren los declara como traidores y va a dar lucha hasta su último respiro siendo muy curiosa la escena cuando caen del muro porque Eren le ha golpeado con la estrategia que tienen Armin y Eren va a enfrentar al titán colosal de Bertolt cuando éste se cristaliza en la puerta del muro creando un espantapájaros para distraerle Mikasa al ver a los titanes transformados lamentan no haber tenido la fuerza y puntería suficiente para cortarles la médula espinal Bertolt se encuentra ajustado al muro no ha generado las piernas la construcción ha sido inteligente para no destruirlo adaptándose siendo una característica de todas las transformaciones que se adapta al entorno él devora a Ymir y a un soldado cualquiera para quitarle su equipo de maniobras tridimensionales lo cual termina por asustar a historia y a Rage quien ve con horror como ambos son engullidos por el colosal al ver esto Hanji y Soe ordenan que ataquen al titán colosal que han identificado que es bastante lento para esquivar al equipo de maniobras y claramente todas las espadas de los soldados de la legión quienes se dan cuenta que ese es su punto débil el titán colosal puede aparecer y transformarse más rápido que todos los titanes y desaparecer también más rápido aunque también puede hacer lo contrario puede desaparecer muy lentamente quemándose como una vela dejando salir el humo ardiente y casi infernal que puede quemar cualquier cosa alejando a la legión de reconocimiento creando así una barrera de defensa una barrera impenetrable para todo aquel que no soporte ese calor al igual que su enfrentamiento final Armin identifica que no pueden llegar directamente hacia ningún punto del titán colosal aunque solo está quemando los músculos los huesos cartílago y la base del titán no desaparece por lo que los músculos funcionan como el cuerpo de la vela y el cuerpo del titán es el fuego de entre ese fuego aparece Connie Springer quien dice una frase muy ingenua Reiner y Bertolt se encontraban cerca de ahí aún sin poder reconocer que ellos son ambos titanes por cierto acá aparece el personaje de Nifa y se llama se basó en los rasgos de Armin para crearla pero podría ser historia pelirroja ya que Armin es el cosplayer perfecto de historia así que esa es su versión femenina Eren tiene una memoria proveniente de sus días como recluta al intentar pensar una estrategia para enfrentarse a Reiner o más bien al titán blindado que tiene ventaja Annie cuando eran reclutas le había enseñado una lección o una llave cuerpo a cuerpo a Eren mencionándole que no el más fuerte es el que siempre prevalece y que existen disciplinas como el Aikido que sirven para utilizar la fuerza o energía del enemigo en su contra es así como decide darle un ejemplo Eren es más fuerte físicamente que ella sin embargo la inteligencia del cuerpo también es importante le enseña una llave con la que utiliza el impulso para poder dejar a Eren contra las cuerdas y someterlo a voluntad incluso cortándole la respiración aunque Eren claramente no estaba intentando luchar pero Annie le enseña este movimiento sintiéndose una doncella frágil frente a él es acá cuando tenemos una conexión muy importante con Mikasa este recuerdo que tuvo Eren en el cual aprende una técnica de combate con Annie es similar a lo que ocurre con el despertar Ackerman los Ackerman están conectados a una nube o memoria colectiva que les hace aprender movimientos de lucha de sus ancestros sobrepasando las de un humano por lo tanto también están conectados al poder de los titanes siendo parte importante de la guardia real en esta memoria los chicos discuten quién ganaría si Annie o Mikasa en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo que hace que Jan apueste toda su cena siendo una memoria muy importante de Eren cuando se plantea la figura de Reiner y Bertolt al conocer la traición Eren lo primero en lo que piensa es que admiraba a Reiner y Bertolt viendo en él a un hermano mayor o alguien a quien seguir el siguiente sentimiento que invade la mente de Eren es el odio ellos fueron los que provocaron la muerte de su madre Reiner y Bertolt habían jurado salvar al mundo y proteger a la humanidad como podían hacerlo mentirles a la cara y frente a frente los golpes de Eren destruyen sus propios puños tiene absolutamente nada que hacer frente a la armadura que recubre el cuerpo del titán blindado quien habrá ganado Mikasa o Annie se plantea esa pregunta pero Eren ya tiene la respuesta de como enfrentar a Reiner no es con los puños y no es con fuerza bruta requiere de la inteligencia del cuerpo y la inteligencia de los poderes titánicos para poder hacerle frente a su armadura endurecida ni las cuchillas de las espadas pueden destruirlo Reiner es el counter perfecto para el equipo de maniobras tridimensionales Eren regenera los brazos estamos pensando en una cosa ellos son los traidores a quienes juró destruir destruir a todos los titanes convencido de su labor se pone de pie aunque esto no dura mucho los golpes de Reiner son potentes y decisivos son contundentes ante el cuerpo de un titán normal la armadura endurecida tiene una gran ventaja por encima de Eren al menos en este punto del tiempo antes de que él ingiera parte de su fluido Eren va a utilizar la llave que acaba de ver en sus recuerdos para enfrentarse al titán de Reiner utilizando la propia fuerza bruta de su titán en su contra es exactamente el mismo movimiento con el cual logra someter el cuerpo de Reiner acá es cuando Hajime y Siyama nos demuestra el gusto que tenía por las artes marciales mixtas y sobre todo por los combates de la UFC de hecho un campeón de esta disciplina llegó a decir que las llaves de Shingeki no Kyojin en este punto están perfectamente ejecutadas de hecho se identificó muchísimo con esta batalla y este momento que basa todos los movimientos como si fuese una lucha de artes marciales mixtas Eren comienza a utilizar la propia armadura y el propio cuerpo de Reiner para irlo destrozando poco a poco también utilizando su propio peso logra arrancarle uno de los brazos espero que recuerdes la importancia que tiene el brazo con la mordida y con lo que le ocurrirá al comandante Erwin Smith durante todo este arco argumental la llave de Eren es efectiva para comenzar a hacerle daño al titán blindado ha encontrado un nuevo punto débil del titán indestructible e inderrotable para las armas de los humanos Eren también hace caso a las indicaciones que le van dando por parte de la legión Hanes por fin divisa a ese bastardo que destruyó el muro y provocó la muerte de Karla Jaeger comenzando toda esta tragedia él también mira por primera vez la forma titánica de Eren Jaeger a quien crió y conocía desde niño una memoria muy importante suya definirá toda esta etapa Hanji realmente se da cuenta que con las llaves Eren puede derrotar totalmente a Reiner no solo hacerle daño sino que en verdad puede ganarle siendo el momento especial cuando Hanji finalmente se entiende con un titán como intentó hacerlo con Sony y Bean Reiner comienza su estrategia este es un titán bastante lento debido a la gran armadura para aumentar su agilidad comienza a destruir su propia armadura y así moverse mejor intentando igualar la flexibilidad que Eren tenía para las llaves aunque esto terminará siendo contraproducente para él nuevamente Eren logra tomarlo con unas llaves de artes marciales mixtas para utilizar el cuerpo y peso del titán acorazado en su contra Hanji Soe analiza detenidamente la constitución de su cuerpo llegando a darse cuenta que hay mucha similitud a una armadura medieval por lo que los movimientos de flexión serían los puntos frágiles que habría que atacar y cortar para finalmente abatirlo totalmente y que Eren pueda salir de esta Mikasa será la encargada de hacer un corte fundamental a los ligamentos del titán acorazado que es sometido por Eren utilizando esa fuerza verota y descontrolada en su contra logrando finalmente someterlo no hay duda de que Eren finalmente había derrotado a Reiner no sabremos el resultado del de Mikasa quien se acerca para cortarle la pierna y romper su punto de apoyo dejándolo a merced totalmente de las cuchillas de la legión de reconocimiento aunque el titán acorazado debido a su gran fuerza y voluntad no es un enemigo fácil de derrotar a pesar de que Eren ha comenzado a utilizar su peso para ir destruyendo su nuca la presencia de Bertolt en la cima del muro es lo que buscaba Reiner al arrastrarse con su último aliento y su esfuerzo a pesar de que se encontraba poco de ser derrotado por Eren este utiliza un grito para avisarle a Bertolt que se encuentra debajo de él que se deje caer así lograrán llevarse a Eren la explosión y el calor será demasiado para los cuerpos de la legión Bertolt comienza a desprenderse poco a poco rompiendo las costillas para finalmente caer del lado del muro en el que se encuentra Eren finalmente el titán colosal se estrella evitando la derrota de Reiner la gran explosión que provoca el cuerpo del titán colosal es lo suficiente para que la victoria sea de los guerreros Reiner morderá la nuca de Eren arrancándole las manos así como Annie no heredará al titán fundador tienen que llevárselo a Marley así por fin volverán a casa con algo entre las manos y no con una derrota como bastantes años atrás cuando Reiner convencía a Bertolt y Annie de seguir hasta el final después de que Ymir se devorase a Marcel deteniendo la legión con una gran explosión escapa hacia el bosque de árboles gigantes volvemos al muro de Tross que aún conserva la roca que puso a Eren para tapar el orificio como buscará hacerlo con el poder del blindado de Reiner al beber parte de su fluido de médula tenemos a Dot Pixis quien ha pasado la noche en vela vigilando y esperando noticias del orificio en la muralla por el que han pasado los titanes aparece su segunda al mando para regañarlo por estar bebiendo ya que a ella no le gustaba que lo haga porque Pixis se ponía algo loco como cuando hizo una competencia de comida discuten la situación del muro sobre todo que han llegado noticias un poco más importantes después de más de un día la policía militar se ha unido a la legión de reconocimiento para finalmente trabajar en lo que aparentemente aprendieron a hacer matar titanes los policías militares hablan con Levi como si fuese cualquier cosa asesinar a los titanes incluso emocionados de finalmente verlos hace muchos años que esos reclutas se graduaron como los mejores y se ven bastante fuera de forma para esa labor como te dije la policía militar casi no hacía nada llega la información de que la legión de reconocimiento donde estaba Hanji se ha topado con dos titanes cambiantes que la generación de Jan y Sasha poseía a más de estos cambiantes además de Eren llegando a alterarlos al enterarse de la situación la legión de reconocimiento necesitará aproximadamente cinco horas más para movilizar todo el equipo de caballos y fuerza militar para ir en búsqueda de Eren que acababa de ser secuestrado los miembros de la legión como Hanji y Mikasa han recibido bastantes quemaduras graves el ataque del colosal ha detenido por completo a los que estaban cerca de ahí y es que hay que considerar que desde la aparición de los titanes la búsqueda del orificio en el muro entre otras cosas como la aparición de Annie ellos se han desgastado demasiado en poco tiempo por lo tanto han quedado noqueados cinco horas al descubrir cuánto ya pasó desde la caída del titán colosal del muro Mikasa se asusta piensa que será imposible recuperar a Eren cuando fue con Annie lo hizo enseguida fue así que pudo traerlo de vuelta pero ahora sin fuerzas sin caballos y sin nadie y con tantas horas Eren se ve más lejos que nunca Mikasa hace una asociación válida porque Eren siempre se adelanta dejándolos atrás para Armin esa es su naturaleza desde que son niños Eren siempre ha ido adelante siguiendo sus impulsos como Reiner salvando a Connie es parte de lo que es y siempre ha sido incluso antes de llevar un poder titánico Hannes aparece para recordarles una memoria muy importante a los tres les da de comer después de tantas horas de esfuerzo y les recuerda la vez que Eren se metió en problemas por defender la comida de un niño pequeño en esos días gloriosos y de paz falsa que describía Eren en la muralla maría antes del ataque del colosal y antes de todo eso cuando Hannes le decía a Eren que era mejor ser un desperdicio de impuestos y que cuando los soldados tienen que hacer su trabajo como en este momento es porque las cosas van mal esta memoria de lo que llamaba Eren la falsa paz del voto de renuncia nos trae un día en el que mi casa era avisada por Armin que Eren se acababa de meter en problemas unos niños le habían robado el pan a otro pero esa era su comida para toda la familia y ellos realmente no necesitaban esos panes por lo que decidió confrontarlos Hannes en este momento descubría que Eren era una persona bastante obstinada que a pesar de enfrentarse a varios bravucones nunca lo ponía fácil no tenía miedo el hijo del doctor sabía muy bien cómo armar alboroto y darle trabajo a las tropas estacionarias que se la pasaban bebiendo todo el día Hannes no quería intervenir en el conflicto de Eren a pesar de que un mercader ya había pedido que ayude a que los niños dejen de pelearse y destruir su establecimiento mi casa llegó para poco a poco irse ganando un nombre y el temor de aquellos niños que cada que intentaban molestar a Eren se iban corriendo porque veían que mi casa se acercaba a ella no podían tocarle un pelo debido a que había despertado sus poderes Ackerman así como Eren tuvo un recuerdo al enfrentar a Reiner mi casa tenía los recuerdos de todos los Ackerman para Hannes y compañía estando totalmente ebrios era más entretenido verlos luchar que seguir con su partida a pesar de que aquel espectáculo también los tomaría como protagonistas el mercader molesto de que no hicieran nada comienza a luchar puño a puño con Hannes mientras mi casa somete a los otros niños y Eren sigue agarrándose a golpes haciendo crecer el alboroto hasta que una verdadera autoridad aparece la policía militar quienes no frecuentaban del todo Shigansina ya que era una ciudad que cobraba pocos impuestos de ahí que muchos habitantes eligieran ese lugar al estar cerca de los titanes era un poco más accesible y más barato pero tampoco había grandes riquezas esta memoria de Hannes es fundamental y es un extra que Wit Studio agregó ya que al principio del capítulo 50 donde Eren utiliza la coordenada por primera vez tiene una memoria en la cual su madre lo encuentra sucio aparentemente sucio después de haber peleado contra esos tres bravucones acá es cuando Karla Jäger le pide a Eren que se comporte como un hombre y que la labor de un hombre es proteger a mi casa que no tiene que ser protegido por ella que al menos una vez en su vida él tiene que protegerla a ella mirándola a los ojos es que le dice esto mirándole fijamente y eso es muy importante porque Eren tiene sus ojos así que nuevamente con la historia de Hannes tenemos tres elementos en común Dana Fritz a quien vio y no pudo enfrentar aquella memoria en la que Karla le pedía a Eren que protege a mi casa y también una frase que menciona el borracho de Hannes si Eren le quitan los brazos utilizará las piernas para pelear y si le quitan las piernas utilizará todo lo que le quede son solo dos bravucones solo dos Eren no se los pondrá fácil lo recuperarán y junto con él traerán de regreso esos buenos tiempos esa tranquilidad solo que ahora será real no será una paz falsa Hannes se compromete a traerlo de vuelta así como no pudo enfrentar al titán de Dana y salvar a Karla siguiendo con esa gran deuda hacia el doctor manteniéndola hasta su último respiro alienta a Armin y Mikasa a recuperarse y que ahora es momento de ir a por Eren la legión de reconocimiento comandada por Erwin Smith ha reunido el material suficiente caballos y fuerza para ir detrás de Eren ahora toca pensar en qué punto estarían así como Hange y el resto están cansados después de un día entero de trabajo buscando el orificio de la muralla tienen que deducir dónde estará Eren Connie está bastante molesto con Rainer y Berto al por haberle engañado aún así Connie enseña el mismo escepticismo de Eren de alguna manera una negación voluntaria Hange les explica que debido al cansancio que deben tener deben haber detenido su recorrido en el bosque de árboles gigantes que se encuentra cerca de ahí un bosque que es fundamental simbólicamente por lo de Ymir con el rumbo claro comienza la 58 expedición de la legión de reconocimiento Eren despierta en el bosque de árboles gigantes y tendrá una memoria muy importante pero también quiero hablarte de otro elemento se comparte en común que Eren no tiene los brazos en ambas escenas y el bosque de árboles gigantes es igualito a la cueva de los reyes cueva hecho con el poder de endurecimiento del titán blindado y es que en esta cueva ocurrirán momentos muy importantes como Eren adquiriendo el poder del titán blindado que te mencioné cuando se enfrentaban a Reiner en la base de las murallas Eren en este lugar no puede distinguir si se trata de día o de noche acá historia Reyes también tendrá una memoria fundamental una memoria en el castillo de Udgar con Ymir y su poder de la mandíbula vive con orgullo así historia rechazaba el aparente titán más fuerte de todos que medía el doble del titán colosal y como Eren ingería el fluido del titán acorazado adquiriendo la habilidad también de endurecerse te digo todo este rollo porque cuando Eren despierta en el bosque de árboles gigantes hay un elemento pequeño pero importante Reiner está utilizando el equipo de maniobras tridimensionales de Eren se lo ha robado después de morderle y quitarle los brazos he señalado este punto porque con la botellita del titán blindado me parece un juego visual extraordinario Eren despierta sin brazos y se da cuenta de su situación sin embargo la legión ya está movilizándose para ir a rescatarle Erwin considera a Eren un activo irreemplazable mientras tanto hay una pequeña diferencia con el manga Hanji le señala a Moblit la villa de Ragako la villa de Connie explicándole que ahí hay algo interesante mientras la legión se acerca al bosque de árboles gigantes tenemos la plática entre Reiner y Mir y Bertolt ya que esperaron que Eren despierte para finalmente hablar en este bosque de árboles gigantes tenemos elementos semánticos importantes la cueva subterránea está hecha de pilares endurecidos que es el poder de Reiner la muralla de los colosales de Bertolt Hoover y Mir lleva el nombre de la fundadora y es el titán mandíbula conecta a los hermanos Marcel y Porco Galeard al otro lado del océano y el titán fundador que posee actualmente Eren están rodeados de titanes puros cuerpos incompletos y regenerándose no pueden hacer uso de la transformación Eren descubre una de las leyes para utilizar el poder de los titanes tiene que tener el cuerpo completo por lo que Mir tiene que terminar de regenerarlo la Emir de los caminos de reconstruir su cuerpo este tiene visiones en las que todo saldría mal si trata de utilizar el poder de los titanes y se muerde Erwin dirige a las tres ramas del ejército al unísono la legión de reconocimiento las tropas estacionarias con Hanes prometiendo la Mikasa que recuperarán a Eren y la policía militar que se encuentra pues en la vanguardia con la finalidad de reducir todas las víctimas al máximo ya que no tienen experiencia con titanes reales te mencioné la importancia que tiene Ymir dentro de la ruptura mental de Reiner ya que cada que habla parece que trae de vuelta a ese temeroso chico incluso aquella memoria en el castillo de Urtgar es fundamental porque de la nada Reiner comienza a hablar con Bertolt que llevan un día entero trabajando y que se han ganado un ascenso dentro de la postura de la milicia nuevamente trayendo de vuelta su personalidad de soldado no hay que olvidar que está utilizando el equipo de maniobras tridimensionales de Eren además menciona a Krista como su interés amoroso similar a lo que siente Ymir por ella los nueve titanes están interconectados y acá están conectados visualmente por pequeños elementos la doble personalidad de Reiner termina fascinando a Ymir quien ve como no se limita en pensamiento y que genuinamente no fingía cuando decía ser un soldado esto puede deberse a que como te dije Reiner es mitad marleyano por parte de su padre y este le rechazaba incluso al momento de romper la muralla Reiner se daba cuenta que ese sueño de vivir con sus padres nunca iba a hacerse realidad Eren lo interrumpe diciéndole que se calle que si quiere que le mate que simplemente lo diga pero que no se burle de él pero Reiner no está burlándose sigue viendo a Eren como un camarada soldado no puede evitarlo su mente está quebrada está dividido en muchos fragmentos ya que la titán hembra el titán bestial todos ellos pueden endurecerse hasta Eren podrá serlo en el futuro y hay que recordar las similitudes que tiene el mandíbula de Porco y Marcel con las garras y la careta endurecida con el blindado por lo que posiblemente Reiner esté conectado a ellos Bertolt es quien tiene que recordarle que está hablando de más que él es un guerrero perteneciente a Marley y los guerreros no es un soldado Reiner recuerda también la muerte de Marco provocada por como Annie le sacó el equipo de maniobras tridimensionales y este fue devorado devorado como Marcel frente a sus ojos los de Bertolt y los de Annie Reiner verdaderamente sufre al haberse traicionado a sí mismo desde su propia perspectiva ya que es un soldado y un guerrero son dos polos que se enfrentan como Marley y Eldia y esto lo quiebra y Mir trata de aprovecharlo le habla le dice que no es normal por donde quiera que se mire que así es como terminan los genocidas burlándose de ese trágico destino en el que Reiner tiene fragmentada la mente le dice a Eren que lo observe bien Reiner le pide que se calle sacando nuevamente esa actitud de guerrero Eren le pregunta que sintieron cuando escucharon la historia de su madre como fue aplastada por escombros y devorada la respuesta de Bertolt es que lo sintieron por él esto le hace enfadar les dice que son unos simples genocidas que no tienen idea de lo que es la vida humana y que el mundo es un infierno por su culpa el mundo que conocen los odia precisamente por actitudes como las que tomaron traicionarlos atacarlos matar todo eso ha ocasionado que este mundo esté podrido como lo está ambos comienzan a gritarse en un intercambio únicamente de furia y es que no hay mucho que hacer Reiner le dice que que espera una disculpa que todo se repare hay acciones que no tienen vuelta atrás hay acciones irreparables la siguiente vez que Reiner hablará de esto será cuatro años en el futuro cuando Eren esté en Marley y también con el elemento semántico del mandíbula que tendrá Falco ahí él le pedirá perdón a Eren diciendo que se odiaba a sí mismo Eren en el bosque de árboles gigantes amenazaba a ambos diciéndoles que se esforzará se esforzará para darles la muerte más horrible que hayan visto al escuchar las amenazas de Eren hacia Reiner Ymir interviene le dice que está hablando como un niño tonto y berrinchudo y que no debe decir esas cosas Ymir le pregunta a los guerreros por su expresión al momento de ver al titán bestial en el castillo de Uthgar el cual es el hermano mayor de Eren le preguntan que qué pasará si entran en contacto con él si finalmente llegan con ellos y dejan el bosque de árboles gigantes y siguen ese camino si que Marley ya los esperaban en el océano ellos sabían que tenían los recursos para ir hasta la isla sin embargo debido a los titanes puros Marley no podría adentrarse es por eso que si lo había hecho como lo hizo al escuchar esa pregunta es que curiosamente Reiner le ofrece un trato a Ymir que colabore con ellos que en esta acción los ayude a juntarse y Krista vivirá en un mundo con futuro un mundo que no es el de la isla porque la isla ya no tiene futuro Reiner auténticamente se creía aquella filosofía que decía que Carl Fritz se iba a dejar derrotar que el rey de los muros había dicho que aceptaría el final de Eldia y que esa sería la manera de pagar por los pecados de todos es así como el futuro parecía estar en la civilización en Marley y no en esa fantasía creada por el rey Fritz y Ymir quien creció ahí del otro lado del océano le daba la preferencia a la idea de Reiner y Bertolt sin conocer del todo la vida dentro de las murallas teniendo un único vínculo con historia Ymir aceptaba el trato y entregaba al titán mandíbula a cambio de Krista sin embargo las bengalas de la legión de reconocimiento poco a poco divisaban que se encontraban cerca había pasado mucho tiempo y Reiner y Bertolt a pesar de estar cansados debían continuar su camino es acá donde tienen su primera disyuntiva con respecto a salir del bosque de árboles gigantes y qué hacer con el tema de Krista ya que la legión ha tomado por sorpresa a los guerreros que no los esperaban tan pronto lejos de ahí nos iremos a la villa de Ragako otro elemento importante con que Ymir haya mencionado al titán bestial es que Hanji había encargado a Moblit que vaya a ver a ese misterioso titán reportado como la madre de Connie la señora Springer que se encontraba atrapada dentro de su casa al ver al titán y compararlo con la foto familiar es que Moblit comprueba parte de la teoría del padre de Erwin los humanos definitivamente se transforman en titanes es una verdad innegable bien después de este descubrimiento y de regreso en el bosque de árboles gigantes Bertolt se preocupa al ver las bengalas verdes que anuncian la llegada de la legión ya que ellos tendrían ventaja en el bosque de árboles gigantes ya que pueden utilizar el equipo de maniobras mejor acá se enseña la mejor manera lo que decía Ymir de que la mente de Rainer le hace decir cosas inapropiadas y aquí mientras Bertolt le está preocupado por las bengalas este le menciona que sabe que está preocupado por Annie diciendo que ha notado como le mira acá tenemos como Shingeki no Kyojin fue pionero en el meme que ha revolucionado internet twitter facebook etc etc un auténtico momazo después de este momento en el que se recalca el interés del colosal por la titán femenina que Eren relacionará inevitablemente solo a Bertolt es que tenemos otro momento fundamental mientras que Rainer se acerca para llevarse a Eren intentando contenerlo el cual le promete que no tiene manos y que por no tener manos no le va a atacar algo que Eren termina haciendo cumpliendo las palabras de Hannes que si no tiene manos la atacará con los pies o más bien con los muñones con eso le pega es lo que queda cuando un miembro es amputado o en este caso se está regenerando o reconstruyendo por la fundadora Ymir solo que no podemos verlo mientras que Eren es puesto inconsciente para poder llevárselo escucha de lejos una plática entre Ymir y Bertolt acerca de si recuerdan a quien se devoraron Bertolt quiere saber si recuerda a Marcel o si tiene alguna memoria suya Ymir lo único que recuerda es haber despertado en los caminos haber despertado después de más de 50 años y haber visto la libertad como todo estaba conectado dijo que si el destino era caprichoso ese había sido un gran capricho traerla de regreso a ella a Ymir esto es fundamental porque Bertolt entiende que no recuerda nada de Marcel y que él tampoco recuerda a quien se devoró al anterior colosal y que aparentemente Eren tampoco podría recordarlo en este video te mencioné que en la cueva de los reis donde Eren adquiere al titán blindado es que ocurre el momento en el que el titán de ataque roba al titán fundador y Eren se devora a su padre una memoria que estaría oculta muy profundo dentro de su ser lo último que recuerda Eren fue el tiempo que Ymir pasó transformada como titán puro 60 años Eren recordará esta conversación después de cansarse intentando transformarse tres veces seguidas con Hanji esto unos cuantos días o meses en el futuro es su último recuerdo de los árboles gigantes antes de que comience el asalto o la persecución de las tres ramas del ejército militar para recuperar al titán fundador Erwin nuevamente tiene que adentrarse al bosque de árboles gigantes como ya lo habían hecho para capturar a la titán femenina Erwin realmente alarma a Reiner ya que sabe de lo que puede hacer sobre todo porque lo ha visto cuando capturaron a Annie lo cual es bastante curioso como los dos estando presentes durante la captura de la titán femenina nunca intervinieron así como Reiner sienta al comandante Erwin por alguna razón Ymir se percata de que Krista o historia se encuentra también en la persecución por lo que le pide a ambos que deje que vuelva por ella así como Annie tenía miedo de asesinar a Eren entre todos los reclutas ella tiene miedo que algo le pase a Krista en esta persecución Reiner le dice que si no está segura no vaya que únicamente perderán tiempo y que habrá otra oportunidad Ymir por alguna razón presiente que no hay otra oportunidad para ella que tiene que ser ahora o nunca que tiene que despedirse y es que hay algo importante ella escribirá una carta que Reiner leerá y vigilará cuidadosamente cuando sea llevada a Marley para ser sacrificada y devorada por Porco Galeart una carta en la que se despedía de Krista por eso insiste tanto en verla por última vez diciéndole a ambos que si no le dejan hacerlo les enseñará lo loca que está y que lo cumplirá por completo así como con la torre del castillo de Udgar el titán pequeño de Ymir el mandíbula tiene ventaja por encima del colosal y blindado por lo tanto si ella los traiciona sería el peor enemigo Ymir logra transformarse para recuperar a Krista la legión de reconocimiento reconoce ahora cómo son los rayos de la transformación de un titán cambiante en un principio los titanes puros se ven atraídos naturalmente por los humanos comenzando a devorarse a los de la policía militar que tenían cero experiencia combatiéndolos no sabían leer el lenguaje corporal de los titanes ni prever sus movimientos se nota como Hannes hizo caso de las palabras de Eren que algún día ellos entrarán y deben saber cómo luchar entre todos los árboles del bosque es que el titán mandíbula de Ymir tiene la ventaja así como el equipo de maniobras tridimensionales un elemento curioso es que Ymir se interesa única y exclusivamente por historia a pesar de que Connie trata de llamar su atención esto refleja un poco la personalidad de Mikasa que solo se preocupa por Eren no digo que esté mal pero refleja elementos de otros personajes es un sentimiento que comparten en común ella está dispuesta a sacrificar todo solo por historia al verle le engulle así como la titan hembra y Reiner engullean a Eren para llevárselo comienza a escapar es así cuando la legión se da cuenta que no están trabajando juntos que Ymir no los ha traicionado como creían en un inicio que se transformó para enfrentarlos los poderes titánicos están trabajando juntos Reiner se transforma a pesar de que es el más lento pero Bertolt hubiese sido mucho más lento en cuestiones de velocidad este es un punto flaco para ellos no pueden moverse rápidamente aunque han escapado del bosque y el equipo de maniobras ya no será efectivo Hannes al ver como Eren se aleja dice que sacrificará hasta su vida por recuperarlo Erwin habíamos dicho con anterioridad que después de enfrentarse a la titana hembra había comenzado a pensar fuera de la caja así que previendo que ellos saldrían y no se quedarían a pelear rodeó el bosque de árboles gigantes sacrificando a unos cuantos policías militares que unas horas antes lo iban a linchar por los destojes un dicho es que caballo que alcanza gana y la legión se ha puesto muy cerca de recuperar todo lo que necesita es ahí cuando Ymir tiene que hablar con Krista despedirse un elemento interesante es la carta como te dije era dirigida a historia y ahí se despedían este era el momento en el que lo hacía frente a frente Ymir quería decirle la verdad por última vez a ella y también decirse la verdad a ella misma no como lo ocurrido con el culto que mintió diciendo que tenía sangre real quería ser sincera al menos una vez y al menos frente a historia ya que ambas habían revelado su secreto a la otra solo que no podían cumplir aquello de vivir únicamente por ellas Ymir quiere convencer a historia de ir al otro lado de la muralla su sangre real es en realidad un premio muy valioso aunque entregarle la sangre real a Marley hubiese sido lo que el búho Eren Kruger no quería para Dana Fritz la madre de Zeke ya que si la seguridad pública la averiguaba hubiese hecho que tenga muchos hijos de sangre real Ymir trata de convencerle de que un mundo sin titanes es mucho mejor aunque estaba claro que Marley y todo lo que existía fuera de las murallas ya estaba condenado desde un inicio por Carl Fritz quien construyó la muralla ella no conocía otro mundo que no fuese ese por eso quería llevarle ahí pero Krista pertenecía a la isla Bertolt se percata que la legión está pisándole los talones a Reiner argumentando que Ymir podría cambiar de bando en cualquier momento ya que ella solo está del bando de historia en estos momentos es cuando ambas se identifican y se saben leerla una a la otra y Mir le miente a historia para ponerla en su contra le dice que solo estaba cerca de ella para beneficiarse algo que parece ser mentira y un poco verdad historia puede ver la pequeña mentira asomarse si bien queda devastada por lo que su amiga le había dicho su respuesta sigue siendo la misma estarán juntas y llegará un día en el que pueda vivir solo por ellas siempre serán aliadas compartían un mismo nombre falso ligado a la fundadora Ymir tenían mucho en común casi como la reencarnación de una vida lejana destinados a encontrarse y verse la una a la otra aunque sea solo por un momento los soldados finalmente alcanzan al titán acorazado miren lo primero que ve al abrir los ojos es a Hanes intentando cortar al titán acorazado tienen cierta ventaja por encima del equipo de maniobras tridimensionales ya que como te dije sin tener donde apoyarlo es difícil sin embargo para las habilidades de Mikasa esto no es tanto problema ella nos regala uno de los mejores planos cuando hace que Reiner tenga que cubrir a Bertoldi y Eren dejando sin poder utilizar las manos al titán blindado de alguna manera dejándolo un poco más expuesto es ahí donde Ymir tiene que intervenir Mikasa la ve fijamente acá te dije que ambas tenían como único objetivo un interés específico el de Ymir hacia historia y el de Mikasa hacia Eren amenazando con que cortará la nuca de la titán mandíbula si estorba en la recuperación de Eren ya que Mikasa sabe por qué vidas preocuparse y por qué vidas no sin embargo Ymir realmente está intentando ayudar a los guerreros mientras Eren está forcejeando intentando salir de las manos de Reiner es que escuchan una voz familiar es Jan que le dice a Bertoldi que entiende perfectamente porque lo odia y que incluso puede ayudarle a contener a Eren que es bastante molesto si se lo pregunta Connie se siente traicionado por ellos acaban de pasar algo horrible en el castillo de Udgar y no hicieron absolutamente nada son diferentes emociones las de cada uno y todas suman un gran cúmulo de tensión hacia los guerreros hacia aquellos a quienes consideraban unos camaradas quienes pasaron ese entrenamiento mencionando lo curioso que era Bertold al dormir como los reclutas lo observaban atentamente intentando adivinar el clima y como Bertold había perpetrado esa horrible masacre él era el titán colosal que había asesinado a tanta gente víctima y victimario habían dormido juntos Connie se sentía traicionado de una manera diferente le preguntaba a Bertold si era mentira aquella promesa de que serían viejos y que beberían juntos disfrutando de sus vidas si todo fue mentira Bertold le decía que eso no era mentira que genuinamente quería un futuro así pero que tenía que cumplir su misión que si no lo hacían ellos alguien más estaría ahí alguien más estaría manchándose de sangre este momento define totalmente al personaje de Bertold como su momento más frágil en el que tuvo que disculparse con ellos en el que no pudo aguantar sus acciones ni el peso de estas mismas pero alguien tenía que hacerlo la convicción en Bertold le obligaba a terminar su misión entre lágrimas pedía ayuda pedía que alguien los encuentre haciendo referencia al jefe de guerra Sig Jaeger quien era el único que podría ayudarlos en ese momento como Reiner algo dentro de Bertold no aceptaba que él era un guerrero su parte de soldado que había pasado tantos años con ellos se disculpaba que no todo fue mentira que auténticamente fueron compañeros más adelante y con el pasar del tiempo Bertold intentaría suprimir esta parte de su personalidad llegando a estar orgulloso de nuevamente ser totalmente un guerrero y no tener sentimientos por ellos a mi casa no le interesa nada de eso lo único que le interesa es que le devuelvan a Eren el plan de Erwin sin duda los pondrá en bastantes dificultades como te dije había rodeado el bosque de árboles gigantes y la policía militar se había atorado con los titanes ahí Erwin se vio utilizado a él mismo de carnada para atraerlos similar al grito de la titán femenina así había puesto un obstáculo en el escape de Reiner y Bertold un obstáculo que no podría sortear con las manos ocupadas y es que los titanes daban preferencia a devorarse a un titán cambiante que a un aldeano común es por eso que todos se juntaban cerca de Reiner quien tenía que taclarlos como en fútbol americano y es que en el universo alterno de Hajime y Sayama en el que los personajes viven en el siglo 21 Reiner juega fútbol americano de ahí esas enormes tacleadas en el manga existen dos capítulos que se titulan asalto este momento en el que tienen que recuperar a Eren de la montaña de titanes puros montados encima del titán blindado y cuando tienen que recuperar a Eren de Marley porque se ha infiltrado acá Erwin dice la mítica frase entreguen sus corazones Shinzo wo Sasageyo tienen que recuperar a Eren mientras la policía militar bueno es la policía militar ante las tres ramas del ejército el comandante dice que el único y reemplazable es Eren Jaeger y que tienen que hacer todo todo lo que tenga que ser sacrificado Reiner descubre las manos para intentar alejar a los titanes y Erwin comandando el ataque recibirá una gran mordida proveniente de un titán perdiendo el brazo esto asusta a varios soldados que ven como el gran comandante es abatido a pesar de todo Erwin les dice que Eren está al frente y que tienen que voltear hacia ahí hacia el frente seguir hacia adelante recuperarlo esto sin duda inspira a muchísimos soldados el sacrificio del gran comandante avanzar entre todos esos titanes no es tarea fácil y hay varias bajas entre el caos mi casa logra abrirse paso entre todas las manos de los titanes que tratan de detener su camino llegando hacia esa montaña donde está el titán blindado su primer ataque es esquivado por Bertolt aunque esto termina provocando que ella sea atrapada por un titán el cual lastima sus costillas y su caja torácica es ahí cuando Jan tiene su momento de salvarle así como Bertolt quería salvar a Annie y nunca va a poder hacerlo es acá cuando interviene Armin para utilizar algo más que los golpes para torturarlos este al ver a Bertolt recuerda algo muy importante así como Rainer antes de salir del bosque de árboles gigantes el interés que tenía Bertolt hacia Annie Leonhard la sonrisa maquiavélica de Armin les hace contarles a ambos que ella fue capturada y está siendo torturada en el distrito de Utopía que los gritos de Annie no dejan dormir a nadie aunque esto es una mentira una mentira que por la calentura o sea imagínate que te quitan a la novia que no es tu novia bueno re caliente estaban los dos y Bertolt termina gritándoles demonios a los de la isla paraíso en respuesta a como Armin decía que le iban a abandonar que se iban a llevar a Eren pero iban a dejar atrás a su camarada de hecho fue un pésimo trato no recuperó al titán fundador solo tuvo de vuelta al titán de Marcel razón por la que Rainer intentó quitarse la vida múltiples veces entre esa furia de haber escuchado del destino falso de Annie es que el comandante Erwin Smith con una fuerza sobrehumana y con su brazo izquierdo logra cortar el pulgar y el pecho de Bertolt liberando finalmente a Eren la legión había cumplido su labor dándole la razón a Rainer de preocuparse porque el comandante Erwin está entre ellos este asalto termina con Bertolt colgando y la legión de reconocimiento en un escape a toda prisa llevándose a Eren historia también asesina a su primer titán para rescatar a Emyr la cual se preocupa bastante por ella porque no le pase absolutamente nada Connie le dice que pruebe lo que le habían dicho a Hanji que esté de su lado sin embargo el hecho de que Rainer comience a lanzar titanes a diestra y siniestra lo complica todo en el futuro se darán cuenta que lo que intentaba hacer Rainer es que algún titán se devore a Eren por accidente siendo una maniobra bastante desesperada entre todo el humo de la confusión y como ese primer día en el que apareció el titán cruzal y blindado para romper la muralla maría Eren puede ver finalmente a Dana Fritz después de 5 años en una situación igual en la que despertaba junto a mi casa diciendo que acababa de tener un sueño muy largo ese titán por el que juró destruir a todos los titanes finalmente volvía a aparecer estaba frente a él Rainer seguía enviando titanes puros lanzándolos intentando provocar lo mismo que le había pasado a Marcel y que él había sufrido que un titán puro como lo había sido Ymir le devore Ymir por su parte sentía resentimiento por Erwin quien según sus palabras había complicado todo demasiado el escape de los guerreros y toda esta situación era desfavorable para lo que había pensado que ocurriría sin embargo las desgracias no solo vendrían para los guerreros Hannes emocionado por ver a ese titán que asesinó a Carla y emocionado por finalmente saldar su deuda con el Dr. Jaeger le dice a los chicos que no se preocupen que él ahora sí se enfrentará a ese titán no será presa del miedo como cuando Carla le pedía que huya con ambos niños que no mueran los tres en la casa de Eren ese día como le había platicado a Rainer y Bertolt momentos atrás en el bosque de árboles gigantes cuando le dijeron que lo sentían mucho por él los titanes puros que son lanzados por Rainer complican todo para la legión de reconocimiento justo lo que no quería Ymir que ocurra para Krista que esté en peligro comienza a seguirle para protegerle historia se acerca a la única persona que conoce su verdadero nombre le dice que seguirán siendo aliadas hasta el final ya que cuando está cerca de Ymir siente que puede lograrlo todo y que ambas podrán salir de esa siendo el último momento que estarán juntas que es cuando suena barricade el soundtrack que acabo de poner justo en este momento que es cuando Hannes parece que finalmente derrotará al titán puro de Dana Fritz y todo esto se cerrará pero ese titán de sangre real es fundamental Eren no puede regenerar aún todo su cuerpo le faltan los dedos de la mano intenta transformarse para luchar en vez de Hannes algo no está bien y es que como dijimos en esta serie los paralelos son importantes hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo Eren así como ocurría con Levi y la legión no podía transformarse no porque no tuviese un objetivo sino porque su cuerpo aún no estaba completo y el colosal poco a poco se libraba de esa montaña de titanes lanzándolos Eren desesperado se lastimaba más y más la mano que no iba a terminar de regenerarse casi como si cada mordida y cada gota de sangre fuese un segundo menos para ayudar a Hannes similar al miedo que él sentía por el cual murió Carla como si la historia estuviese repitiéndose frente a sus ojos Eren siendo partícipe de la desgracia que estaba por venir Hannes en un descuido sería atrapado por el titán de Dana Fritz el sentimiento que llevará a Eren a activar el retumbar de la tierra a jurar venganza por todo el mundo estaba frente a sus ojos repitiéndose una vez más la muerte de Carla pero ahora era Hannes Eren ni aún con el poder de los titanes pudo hacer algo para cambiar el rumbo de las cosas esa cosa cuando se quiebra algo dentro de Eren nunca volverá a ser igual y nunca volvió a ser igual después de la muerte de Carla la muerte de Hannes toca profundo en los sentimientos de Eren un llanto desesperado y desconsolado sólo se repetirá para la muerte de Sasha risa una risa involuntaria involuntaria que esconde el inmenso dolor de despedirse de Hannes de no poder cambiar nada por no tener aún la fuerza suficiente Hannes le había dicho a Eren que él no pudo hacer nada porque tuvo miedo y que Eren no podía hacerlo porque le faltaba fuerza ahora a Eren no le faltaba fuerza simplemente las cosas no se dieron así por su parte Mikasa se da cuenta de la situación realmente están jodidos es momento de decirle a Eren que eso no es verdad que Eren es una persona muy fuerte y muy capaz que le ha enseñado cómo vivir que realmente ha influido en ella no es que no puede influir en nada pero hay cosas que uno puede cambiar y otras cosas que no como la muerte de su madre en un instante eterno en el que Emil Fritz se manifestará en mi casa esta se acerca a Eren para besarle agradeciéndole por la bufanda y por el recorrido juntos que han tenido como le ha enseñado el valor de la vida a Mikasa desde ese momento en el que le puso la bufanda y le rescató de aquellos secuestradores como Mikasa ha seguido viviendo ha perdido a Eren y ha descubierto que seguiría viviendo únicamente por su recuerdo este momento es fundamental vista en retrospectiva es cuando Emir Fritz la fundadora se refleja en Mikasa y en el sentimiento hacia la bufanda de Eren este sentimiento es importante cuando Eren utiliza la coordenada es en parte porque Emir Fritz se lo permite a través de mi casa y esto Eren lo descubrirá al final ese beso que muchos han comentado que debió ser que arruinó el momento ese beso fundamental será parte importante del final será parte importante de como Emir Fritz veía las cosas desde su perspectiva sobre todo con los planos que maneja Attack on Titan y sobre todo con lo de ser femenina que platicábamos al principio del video Mikasa descubre aquello en ella Eren recordando la promesa que le había hecho a su madre esa promesa del último recuerdo de Hanes cuando se metió en problemas con los niños que él protegería a Mikasa que sería un hombre y le protegería en vez de ella a él este recuerdo y esta promesa es el objetivo de Eren al activar la coordenada proteger a Mikasa por eso cuando entra en contacto con el titán de sangre real de Dana Fritz y se desbloquea el poder de la coordenada los titanes van a atacar a Dana Fritz sin la orden del titán fundador proteger a Mikasa la pesadilla de Dana terminó cuando volvió a encontrar a Grisha Grisha se encontraba dentro de la médula de Eren en el titán de ataque que ahora era también el fundador el poder de los titanes reunió nuevamente a Grisha y Dana Fritz que era devorada y destrozada por los titanes como el ancestro Ymir con quien compartía la sangre real cuyo pedido del rey Fritz fue que aquellos con su sangre se reproduzcan y que sus hijos coman sus médulas y así conquistan el mundo Ymir al ver como Eren presentaba las habilidades del titán fundador llega a darse cuenta que dentro de la isla pueda haber un futuro no solo en Marley Al ver esto Reiner y Bertolt identifican cuál de los nueve poderes posee Eren lo cual le asusta mucho más posee al titán fundador el poder que llevaban buscando y que puede cambiar el mundo por completo y está en manos de la peor persona Eren teniendo a mi casa de bufanda ve acercarse a Reiner y Bertolt por lo tanto vuelve a utilizar el poder de la coordenada para pedir que se alejen que si se acercan los matará a los dos por lo tanto los titanes cambian de objetivo ahora ya no seguirán a Dana seguirán la orden de atacar a Reiner y Bertolt así como Sig Jaeger puede darles órdenes a los titanes como te dije esta habilidad pertenecía originalmente al fundador y se presentaba en el titán bestia por su sangre real al ver este gran milagro Ergon Smith dice que es hora de volver han conseguido una gran victoria y es que todos los titanes ignoran a los humanos y la legión de reconocimiento atacando únicamente a Reiner y Bertolt y Mir cumple su palabra hasta el final era importante para ella decir la verdad aunque sea solo una vez se acerca a historia y se despide con un lo siento abandonándole siendo la última vez que se ven la mandíbula intentará salvar a Reiner y Bertolt siguiendo quizás la voluntad de Marcel de rescatarles hasta el final de volver a ver a su hermano menor Porco Galeart ya que él será quien herede las memorias de Ymir y no de su hermano mayor así a lo lejos así la legión de reconocimiento termina esta misión este arco argumental fue el que terminó junto con la misión de la primera temporada del anime que llevaría a Shingeki no Kyojin a convertirse en el manga más vendido del planeta en 2014 por arriba de Juan Piz aunque claro esto no duró mucho ya que Juan Piz es el éxito mundial en Japón la última memoria de Eren es precisamente de Hannes de esos días que nunca volverán esos días increíbles de la falsa paz del voto de renuncia a la batalla cuando los soldados tienen que hacer su trabajo es porque las cosas van mal siempre es mejor ser un desperdicio de impuestos continuará en el siguiente super resumen muchas gracias por verlo hasta el final y te invito a ver los otros super resúmenes ya que la idea es hacer todo Shingeki no Kyojin interconectado con todos los detalles de principio a fin analizándolo resumiendolo y sin perder ningún detalle ninguna conexión ya que soy un obsesivo que me puedo acordar de todo por cierto si tú también te quieres acordar de todo y leer Shingeki no Kyojin como un enfermo ve totalmente estos videos porque tengo dos ediciones a color que podría enviar si las vistas aumentan y los suscriptores ya que otra vez están bajando así que si todo vuelve a subir pues regalaremos una edición preciosa de Shingeki no Kyojin a color así que bueno este era el pendiente del canal y por favor ayuden a que no muera muchas gracias nos seguimos viendo ¡Gracias!